Este domingo 18 de octubre se nos juntan varias fiestas. Un acontecimiento importante es que este domingo es el domingo mundial de las misiones. También hoy es el día del evangelista San Lucas y también pues es domingo que tiene su palabra, su mensaje. Primero pues hablemos de las misiones y de San Lucas y después en un segundo momento voy a hacerles un breve comentario del evangelio de hoy. Las misiones. Dios Padre es el primer misionero que envía a su Hijo Jesús para salvarnos, para sanarnos. Y vemos a Jesús especialmente en el evangelio de Lucas que muestra la misericordia del Padre. Y como muestra esa misericordia de Dios, Padre, lo muestra, lo vemos en el evangelio de Lucas, a Jesús sanando. Sanando todo tipo de enfermedad, todo tipo de mal, liberando al hombre del pecado, del maligno, del mal, del demonio. Y eso es el evangelio de Lucas, el evangelio de la misericordia de Dios Padre manifestado en su Hijo Jesús, nuestro Señor. Y esa es la misión. La misión es sanar al hombre integralmente, cuerpo, mente y alma. Y hoy el Papa Francisco, en este tiempo de pandemia, nos ha regalado nueve catequesis sobre cómo sanar el mundo. Y nos está diciendo en este domingo de las misiones, que nosotros, como iglesia, como bautizados, tenemos esa misión de sanar este mundo, que tiene heridas muy profundas. El Papa nos recuerda estas heridas, pero nosotros en Nicaragua las conocemos, porque las hemos vivido, no solamente a partir del 2018, no solamente hace siete meses este año, con esta pandemia que nos azota, sino desde antes, ya hemos tenido nosotros muchas heridas, guerras que producen heridas en el corazón, en lo emocional, en la mente, en la vida de la familia. Han tenido que emigrar muchas familias nicaragüenses, mucho odio, mucha polarización. Después hemos tenido, hemos vivido terremotos, maremotos, todas las pestes habidas y por haber, las sufrimos nosotros. Las hemos padecido y eso ha producido muchas heridas en la familia, en nuestras familias nicaragüenses. Y la misión hoy, en este Domingo Mundial de las Misiones, significa que seamos unas personas que llevan la sanación, como Jesús, que a los que estaban heridos, a los que estaban enfermos, Él los sanaba. Y esa es la misión de la Iglesia Católica. Esa es la misión de cada bautizado. Nos lo recuerda el Papa hoy, nos lo recuerda este Domingo Mundial de las Misiones. Esa es la misión, sanar, sanar las heridas. El Papa Francisco ha hablado desde el inicio de su pontificado de una imagen de la Iglesia. ¿Cómo comprende la Iglesia? Que es relativamente nueva, nunca se había hablado de esa imagen. Y Él dice que la Iglesia es como un hospital de campaña en una guerra. Y en esa guerra caen heridos de los dos bandos, o de todos los bandos que puedan haber. Y en ese hospital de campaña, se reciben a los heridos para sanarlos, de todos los bandos. Y Él dice que eso es la Iglesia. Es la Iglesia que presenta el evangelista Lucas que celebramos hoy. Una Iglesia de la misericordia. Una Iglesia que sana. Y esa es precisamente la misión de la Iglesia. Sanar al hombre de hoy. Para poder sanar, primero tenemos que sanarnos personalmente. Porque si nos imaginamos, en ese hospital de campaña, las personas que reciben a los heridos están sanos, no están heridos. Están limpios de sangre. Así es, nosotros tenemos que sanarnos en primer lugar, personalmente. Después sanarnos como Iglesia, como parroquia, como comunidad. Para después llevar esa sanación a los demás, a la sociedad. Pero tenemos esa misión nosotros como Iglesia. Esa es la misión. Y hoy, Día Mundial de las Misiones, oramos por los misioneros que están en países lejanos, en países donde no conocen a Cristo. Le enviamos nuestros aportes económicos. Pero también aquí, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestro país, tenemos que ser misioneros. Urge la misión porque habemos personas heridas. Nosotros, en primer lugar, todos estamos heridos. Nuestro país está herido. Y necesitamos sanarlo. Nosotros tenemos esa misión, como la tuvo San Vicente de Paul, como la tuvo San Francisco de Asís, como la tuvo San Martín de Porres, como la tuvo San Diego de Alcalá, que llevaron la sanación como Cristo, como la tuvo Carlos Acutis, este joven Beato, el último que tenemos en la Iglesia. Llevaron la paz a sus vidas, a su Iglesia, a su parroquia, a su diócesis y a la sociedad. Desde la santidad, desde Cristo, podemos transformar nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra comunidad parroquial y la vida social. Urge hoy sanar esas heridas de odio, de resentimiento, de polarización, de miedo, de injusticias en nuestra sociedad, en nuestra Nicaragua. Y esa misión es nuestra. La misión es sanar. La misión es salvar integralmente el cuerpo y el alma, lo social, lo político, lo económico, lo espiritual, lo eclesial. Eso es sobre las misiones, que tenemos esa misión importante, tomar conciencia. El Evangelista Luca nos ayuda hoy con la misericordia, con la sanación de Dios. Sanémonos nosotros, en primer lugar. Sanemos nuestra familia, nuestra comunidad parroquial, para que podamos ser esos instrumentos misioneros de llevar la sanación a toda la sociedad nicaragüense. El Evangelio de hoy. Lo primero que quiero hacer es advertir de una interpretación de esta frase de Jesús, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque esta interpretación que muchas veces se ha hecho es lo que hace es separar las cosas del mundo y las cosas de Dios. Interpretan de esa forma dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por un lado dicen lo social, lo político, lo económico y por otro lado la fe. Por otro lado lo espiritual. No se junten, separarlas. Por un lado las cosas de Dios y por un lado las cosas del mundo. Esa interpretación no es correcta. Es limitada. Es pobre. Es peligrosa. No es correcta. Tenemos que interpretar esta frase de Jesús, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios desde la clave de la encarnación. La encarnación es que Dios se hizo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Y al hacerse hombre eleva la condición y la dignidad del hombre. Dice San León Magno, Dios se hace hombre, se rebaja. Hace una kenosis, se dice en griego, que es un vaciamiento. Se rebaja hasta hacerse hombre para elevar al hombre. Dios se hace hombre para que el hombre cobre una dignidad. Dice San León Magno, Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios, para que tenga a Dios en su corazón, para que tenga un lugar sagrado en su vida, en su corazón, para que tenga a Dios en su corazón. Y eso es la dignidad y la libertad que tiene el hombre en su corazón. Desde esa clave de la encarnación de Dios que se hace hombre, y eleva al hombre a una dignidad tal, una dignidad humana y una dignidad de Hijo de Dios, una libertad. Desde esa clave tenemos que entender correctamente esta frase dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy tenemos que preguntarnos una pregunta esencial que tenemos que hacernos de quién es la imagen que está grabada en mi corazón. Si es la imagen del César, si es la imagen del dinero que está grabada en tu corazón, entonces tu comportamiento, tu fe va a tener una forma de vivirse. es decir, tu experiencia de Dios, esa experiencia de Dios que te sostiene va a ser muy frágil, muy débil, muy manipulable. Mientras que si la imagen que tienes en tu corazón es la de Dios, tu experiencia de Dios, tu compromiso con Dios, tu compromiso con la iglesia y tu compromiso con la realidad que vives a tu alrededor va a ser más fuerte, va a ser una experiencia de Dios que no te la va a quitar nadie porque tienes a Dios en tu corazón, porque tienes grabado en tu corazón la imagen de Dios. Es importante hacerse esa pregunta de quién es la imagen que está grabada en mi corazón. hoy Jesús por lo tanto nos habla de la dignidad y libertad humana que Él mismo Dios ha puesto en nuestro corazón al hacerse hombre. Él ha grabado en nuestro corazón en nuestra alma en nuestro ser su imagen y la tenemos grabada en nuestro corazón y de ahí pues nuestra dignidad y nuestra libertad. somos hechos a imagen y semejanza de Dios y de ahí está la razón el sentido de nuestra dignidad y de nuestra libertad humanas y de hijos de Dios. ¿Qué significa pues dar al César lo que es del César? Significa la moneda que hay que dársela al emperador. La pregunta que le hacen a Jesús es lícito pagar impuesto es una trampa que le hacen a Jesús porque lo quieren que se enemista que se vuelva enemigo del César y también porque si respondía que no había que dar el tributo el impuesto al César pues se echaba de enemigo al César al emperador y si decía que sí había que dárselo entonces se echaba de enemigos a los nacionalistas que luchaban contra el César. Era una trampa para ponerlo de enemigo del César y enemigo también de los nacionalistas. Y Jesús responde dar al César lo que es del César la moneda porque el dinero no es bueno el dinero es sucio dicen algunos padres de la iglesia en frases así bien bien fuertes o bien espirituales dicen los padres de la iglesia que el dinero es el estiércol del diablo. ¿Por qué? Porque con el dinero se adquiere poder y con el poder se domina a las personas se somete a los pueblos se aplasta al otro. Por eso es malo y por el poder por el dinero por el poder por aplastar a los demás hay muchas injusticias hay muchos robos hay mucha corrupción hay mucha guerra por eso el dinero es del diablo y por eso el dinero hay que dárselo al emperador al César y que significa a Dios darle a Dios lo que es de Dios de Dios somos nosotros hemos dicho que nos ha hecho Dios a imagen y semejanza de él y ahí está nuestra dignidad y libertad ahí está la razón porque es en nuestro corazón en nuestra alma llevamos impresa su imagen y semejanza y ahí es la razón porque somos dignos y libres la dignidad y la libertad por eso nadie nos puede someter nadie nos puede violar nuestra dignidad de personas y nadie nos puede quitar nuestra libertad es algo sagrado que Dios nos ha dado ha impreso él al hacernos imagen y semejanza en nosotros es algo nuestro es algo de Dios en nosotros es algo sagrado nuestra dignidad de personas humanas nuestra dignidad de hijos de Dios nuestra libertad humana es algo inviolable alguien que nadie nos puede quitar nadie nos puede robar sometido solamente a Dios el César busca su imagen hay que dársela Dios busca su imagen hay que devolvérsela ser imagen y semejanza de Dios por eso pues la persona humana toda persona humana no solamente los cristianos católicos toda persona humana lleva en su corazón la imagen de Dios lleva la dignidad y la libertad toda persona humana tiene dignidad como persona tiene sus derechos humanos y tiene su libertad que nadie se la puede quitar y eso no puede perderlo nunca aunque pierda el dinero o la imagen del César de turno que no vale nada pero su dignidad por la encarnación que ha recibido del Hijo de Dios la dignidad de persona humana y su libertad no pueden perderla nunca los bienes sin duda son necesarios he dicho que son estiércol del diablo que no sirven que son malos es cierto pero también son necesarios y podemos usar el dinero con eficacia para hacer buenas obras pero lo que no podemos hacer es vender nuestra vida al mejor postor por dinero nuestra dignidad y libertad son sagradas nadie nos la puede arrebatar ni por dinero ni por nada dada Dios lo que es de Dios debe llevarnos a reconocer la dignidad y la libertad de la persona humana que esta palabra nos anime y que demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios que el Señor nos ayude nos fortalezca y nos anime con este domingo tan hermoso que nos da tantas bendiciones jornada mundial de las misiones el evangelista San Lucas y este evangelio tan importante con clave leído con la clave de la encarnación Dios que nos da una dignidad y una libertad grande y eso tenemos que cuidarlo y no dejar que nadie intente robarlo y nadie puede robarlo aunque intenten robarlo aunque intenten violar el mundo los intereses del mundo eso es sagrado nadie te lo puede quitar es de Dios cuidemos cuidemos la dignidad y la libertad que Dios nos regala con su encarnación continuamos nuestra celebración haciendo juntos la profesión de fe de fe de fe Gracias por ver el video.